El beso del muerto. Después de hablar por Messenger durante casi un año, ambos sintieron que se conocían lo suficiente como para dejar de lado el monitor y los teclados, y por fin verse en persona. Fue un viernes de agosto, la noche estaba helada y hasta la hora parecía congelarse. Se encontraron en la puerta de Brujas, un conocido bar de la Plaza Serrano, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Ella llevaba un jean elastizado y un abrigo color rojo. Él estaba vestido de un riguroso negro y no despegó la mirada del suelo, provocando que su pelo azabache que le pasaba los hombros le tapara por completo la cara. La hizo pasar, la acercó una silla y se sentó frente a ella con los ojos clavados en la mesa. La noche fue muy corta, después de tomar un porrón de Heineken, aburrida porque él no la miraba ni emitía palabras, a diferencia de sus constantes y divertidas charlas por Messenger. Ella le propuso finalizar la velada y despedirse. Por primera vez escuchó su grave voz. Estoy con el auto, déjame llevarte a tu casa, le dijo el muchacho. Ella pensó que negarse sería una descortesía. Además, quería aprovechar que al fin se había animado a hablarle, aunque su voz sonara pausada, gruesa y con un eco extraño. Luego de unos segundos, ella aceptó. Caminaron dos calles silenciosas hasta que él se detuvo de golpe. Sacó las llaves de su bolsillo, desactivó la alarma. Abrió la puerta del acompañante. Corrió la notebook que estaba en el asiento y sin dirigirle la mirada, la invitó a subir. Ella temblorosa pensó que se trataba de una broma, pero al ver que él no se reía, accedió a subirse al coche fúnebre. Un cadillac negro, lustrado de manera impecable. Cuando él encendió el motor, una sinfonía de Beethoven comenzó a sonar desde los parlantes. Para acrecentar su horror, la chica notó que en la parte trasera descansaba un ataúd de madera oscura. Él reconoció el pánico en ella y señalando el féretro le aclaró. Aquí vivo y aquí duermo. Ella quiso gritar, pero se ahogó en su propio aire. Intentó abrir la puerta del coche, pero fue imposible. Además, había acelerado el vehículo de forma indescriptible. Sin necesidad de darle la dirección, él estacionó en la puerta de la casa de la joven. Un beso de buenas noches, exclamó, rodeándole la nuca con su mano esquelética aprisionándola hacia él, logrando que sus labios fríos y resecos se posaran sobre los suaves y rosados labios de ella. Enseguida sintió un hedor repulsivo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, lo miró a los ojos y encontró solo dos cuencos vacíos en un rostro cadavérico. Él empezó a reír a carcajadas emitiendo un eco cada vez más fuerte. Al ver que no conseguía reacción de la muchacha, la empujó al asfalto y el coche fúnebre arrancó de manera violenta, perdiéndose de vista al instante. Al escuchar el ruido, la madre de la chica salió y vio a su hija pálida, tendida en el piso repitiendo sin parar. Está muerto, está muerto, está muerto y me besó. Así pasó el fin de semana. El extraño caso de Iris Me gustaría contarles mi experiencia, porque aún no lo puedo creer. Lo que viví hace unos meses, y es que yo jamás he sido creyente de las cosas paranormales, y estoy bastante confundida con el tema. Hace aproximadamente cinco meses decidí ir con mi novio Jorge a unas cabañas a las afueras de mi ciudad. Estábamos de aniversario y creímos que lo mejor era estar en contacto con la naturaleza. Al llegar ahí, fue de lo más normal. Nos dieron la llave de la que sería nuestra cabaña por el fin de semana. Y después de instalarnos, decidimos dar una caminata por los alrededores. Tenían muchísimas actividades bastante geniales. Así que opté por dar un paseo a caballo. Nos dirigíamos al establo cuando vi una mujer parada a la orilla del lago. Eso provocó que cambiara rápidamente de parecer. Le dije a Jorge que olvidara los caballos y mejor fuera a informarse acerca de la pesca. Él, algo extrañado, aceptó. Y mientras iba a la administración, yo me acerqué a aquella mujer. Al llegar, pude sentir una inmensa tristeza. Y al mirarla a la cara, supe que no me equivocaba. Hola, le dije, tratando de hacerle plática. Ese hermoso lago, ¿no crees? Ella volteó bastante sorprendida y solo se limitó a decirme, ¿Cómo es que puedes verme? Pues, ¿por qué no podría? Le respondí, haciéndome un poco la graciosa. Hace varios tiempos que nadie me ve. Decía bastante afligida. Me llamó Vanessa. Le decía, tratando de pasar rápidamente ese momento tan incómodo. Estaba por decirme su nombre cuando llegó Jorge a decirme que ya no tenían la actividad de la pesca. Que debimos de haber leído una publicidad antigua. Que fuéramos a ver qué otra actividad me interesaba, ya que le había regalado un cupón del 50%. Le dije que sí. Solo que invitaría a mi nueva amiga. Y él respondió de forma burlesca. Claro, sería genial que la trajeras, ya que los fantasmas no pagan. Pero qué grosero eres, Jorge. Le dije bastante molesta. Y cuando volteé hacia donde estaba la chica, me di cuenta que había desaparecido. Traté de explicarle a Jorge lo que había pasado, pero él realmente no me tomaba en serio porque, como te digo, nunca hemos sido creyentes de esa clase de cosas. Quise creer que muy probablemente ella se había marchado mientras yo platicaba con Jorge. Así que no le tomé mucha importancia y le dije a mi novio que nos fuéramos a descansar un poco a la cabaña. Te juro que no entiendo en qué momento se acabó mi energía. Me quedé profundamente dormida, casi de inmediato. Y cuando desperté, pasaba de la medianoche. Había dormido cerca de siete horas. Y aún me encontraba con bastante sueño. Me levanté muy despacio porque no quería despertar a Jorge, que dormía placidamente. Busqué algo de comer y decidí ir a la recepción a comprar un refresco de la máquina. Pero cuando salí de la cabaña, nuevamente vi a la chica. ¡Ey, espera! Le grité. Pero ella no se detuvo, todo lo contrario. Aceleró el paso y se dirigía hacia el lago. Apreté el paso y me fui tras de ella. Pero era demasiado rápida, así que no le pude dar alcance. Así que cuando por fin me acercaba al lago, le pude ver bailando y con varias botellas de cerveza en la mano. Y tiradas a su alrededor. Pero qué rayos, pensé. ¿En qué momento pudo tomarse todo eso? ¿Y de dónde es que se escucha esa música? Pensaba. Me quedé viéndola, algo retirada de donde estaba aquella joven. Cuando comienza a meterse en el lago, poco a poco. Pasaron un par de minutos y al ver que no salía, comencé a gritar pidiendo ayuda. Pero al ver que nadie acudía a mi llamado, decidí correr hacia el lago. Y sin pensarlo, me eché un clavado al agua para tratar de auxiliarla. Pero no la encontraba por ningún lado. Estaba hecha un manojo de nervios. Lloraba y gritaba, que se ahogaba, que me ayudaran por favor. Cuando uno de los trabajadores se avienta al lago a tratarme de sacar, pero yo trataba de explicarle que no era yo quien necesitaba ayuda, sino la chica que estaba bebiendo. Después de forcejear por algunos minutos, ambos salimos del agua. Y ya un poco más calmada le expliqué que una chica que había conocido por la tarde estaba tomando cerveza y se había metido al lago, pero que ya no la había visto salir. Él me dijo que eso era imposible porque nosotros y el personal éramos los únicos que nos encontrábamos en las cabañas en ese momento. Eso no puede ser posible, le dije furiosa. ¿Y quién se ha tomado todas esas latas de cerveza? ¿Pero cuál es lata, señorita? Me respondió extrañado. Y al mirar hacia el suelo no había nada. No podía ser posible que lo hubiera imaginado, porque todo el lugar estaba perfectamente alumbrado. Me pidió que fuéramos a recepción para tomarme un té y un tranquilizante. Y al llegar la señorita de recepción, algo alarmada, me preguntó qué era lo que había pasado. Después de contarle lo sucedido, ésta palideció casi de inmediato y me contó lo siguiente. Hace un año éramos el mejor lugar para vacacionar. Siempre teníamos un lleno total, incluso teníamos lista de espera. Todo era perfecto, hasta que un día llegó una pareja de recién casados. Recuerdo bien que la joven había llegado aún con su vestido de novia. Realmente lucía hermosa, le dimos nuestra mejor cabaña. Cuando a medianoche comienzan a llamarnos los huéspedes de las otras cabañas a quejarse de que se escuchaban fuertes discusiones y que la música no los dejaba dormir. Estábamos tan atareados tratando de dejar todo listo para el día siguiente que hicimos caso omiso a las quejas. Cuando cerca de las 3 de la mañana entra a la recepción un chico gritando y llorando pidiendo ayuda porque no encontraba a su esposa por ningún lugar. En ese momento todo el personal discretamente comenzamos a buscarla. No fue hasta las 6 de la mañana que uno de los trabajadores la encontró flotando en el lago. Tuvimos que llamar a la policía y varia gente se dio cuenta de lo sucedido. Eso ocasionó que las visitas bajaran un 50%, pero lo peor vino después. Ya que mucha gente decía ver a una joven junto al lago y varios hombres se ahogaron tratando de rescatarla. Según decían sus acompañantes, es por eso que quitamos cualquier actividad que tuviera que ver con el lago, pero no entiendo por qué tú estás viva. No supe qué responderle y llena de miedo me fui inmediatamente a mi cabaña. Afortunadamente Jorge aún dormía y evité comentarle lo sucedido para evitar que se burlara de mí. En la mañana fingí sentirme bastante mal, así que le pedí que buscara una actividad para que se divirtiera un poco. Él se negó al principio, pero después de un rato por fin logré convencerlo. Al marcharse decidí ir al lago nuevamente, necesitaba respuestas. Y si todo lo que me contaron y lo que vi era verdad, la vería de nuevo muy pronto. Me fui caminando hacia el lago cuando la vi parada exactamente donde había pasado toda la noche anterior. Llena de miedo me acerqué a ella, pero ésta rápidamente se aventó al agua. Me regresé a la cabaña y empecé a empacar mis cosas. Cuando regresó le pedí que nos fuéramos de inmediato porque tenía un fuerte dolor de estómago. Él accedió de inmediato ya que decía que estaba actuando muy rara. Y cuando íbamos de regreso a casa, justo cuando pasamos por una curva, mi teléfono comenzó a sonar en repetidas ocasiones. Y en la pantalla aparecía el nombre de un hombre. Algo extrañada dejé perder la llamada, pero éste volvía y volvía a sonar. Jorge molesto me pidió que contestara porque él creía que yo le estaba ocultando algún romance. Se detuvo en un descanso a orilla de la carretera y contestó mi teléfono, pero nadie respondía. Solo una respiración bastante agitada se podía escuchar. Me pedí explicaciones, pero ni siquiera yo sabía que era lo que pasaba. Así que tomó su teléfono y marcó el número, pero lo mandaba de inmediato a buzón. Pero mi teléfono no paraba de sonar, así que optamos por apagarlo. Y justo cuando íbamos a agarrar carretera, mi teléfono comenzó a sonar nuevamente. Pero ¿cómo es posible? decía Jorge atemorizado. Te dije que yo no tenía nada que ver. En un momento de desesperación, Jorge lanzó por la ventana mi teléfono celular y dijo que al llegar a casa, éste me compraría uno nuevo, que era muy probable que el que tenía ya no servía. Dijo tratando de utilizar la lógica. Al llegar a casa, dijo que iría a casa de sus padres y que por la noche iríamos a cenar, que descansar un poco. Y así lo hice. Tomé un largo baño de burbujas y traté de relajarme. A las 8 de la noche Jorge me marcó que estaba fuera de mi casa esperándome. Salí casi de inmediato y nos fuimos a cenar. Cuando terminamos, éste sacó de entre sus ropas el celular que llevaba meses queriendo y cuando me entrega el teléfono, éste comenzó a sonar. Esto ya no es normal, dijo Jorge asustado. No hay manera que suene. O sea, es tan nuevo. Nadie tiene este número. Pero más nos llenó de terror al ver que decía el mismo nombre que aparecía en mi teléfono anterior. Así que Jorge anotó el número y el nombre y comenzamos a buscarlo en Facebook. Y vaya sorpresa que nos llevamos, porque el nombre y el número coincidían con un perfil de Facebook. Se trataba de un hombre de 52 años de edad y según tenía cerca de 15 días de haber desaparecido. Según decía en su perfil que había desaparecido luego de haber salido a pasear en su bicicleta. Ahora lo entiendo todo, repuso Jorge. Por eso es que estabas así en las cabañas, me preguntó curioso. Fue entonces que me animé a contarle qué era lo que realmente había sucedido. Él no dudó en ningún momento de mí, pues ahora tenía pruebas de lo que estaba pasando. Estábamos por volver a la casa cuando por algunos segundos pude ver a un hombre andando en bicicleta y ver cómo un automóvil se acercaba a gran velocidad. ¡Cuidado! Grité desesperada. Jorge trataba de calmarme, ya que me encontraba bastante alterada. Lo vi, Jorge lo vi, repetía una y otra vez. ¿A quién viste amor? Preguntaba ansioso. Al hombre que no deja de llamar creo que está muerto. ¡Por Dios, Iris! ¿Cómo te pones a decir esas cosas? Jorge lo vi, vi como un automóvil lo arrollaba. Quizás eso es lo que quiere decirme, ¿no crees? Estás loca. Si eso fuera cierto, te culparían del accidente y te llevarían presa. Dime tú quién va a creerte semejante cosa, Iris. Jorge tenía razón, era demasiado peligroso buscar a la familia o acudir a las autoridades. La verdad no entiendo por qué comenzó a pasarme todo esto. Nadie de mi familia tiene este don. Además, yo pensé que con ese don se nacía. Ahora tengo 30 años y puedo hablar con los muertos.